Listo. 10 segundos, regasto. 5, 4, 13, 2. Bien, muchísimas gracias, Michelle. Una vez más, quiero agradecer de una manera muy especial a la señora Maimuna Motsarif, directora de ONU Habitat, por su intervención. También a la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y a Jonathan Redford, el CEO de Hábitat para la Humanidad Internacional. También un agradecimiento especial al señor presidente de la República, al señor Carlos Alvarado. Como ya señalaba Michelle, a continuación tendremos una sesión de preguntas y respuestas sobre estas presentaciones que ya hemos escuchado. Sin embargo, antes de eso, hemos invitado a la señora primera dama de la República, Claudia Dobles, para que ella nos dé un mensaje muy importante en donde nos ampliará acerca de la visión que tiene el país en el tema de vivienda como un componente integral del desarrollo urbano estratégico y de los avances que ha tenido Costa Rica en temas de desarrollo urbano e inclusivo. Escuchemos el mensaje de doña Claudia Dobles. Hola, les envío un saludo muy cordial. Es un gusto para mí participar en la apertura de este foro internacional. Deseo agradecer a la organización, a la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda, sus socios y aliados, y a las autoridades que participan por su enfoque en el bicentenario de la independencia de nuestra región centroamericana. El enfoque regional es y será esencial para la sostenibilidad de todas las estrategias en vivienda y desarrollo urbano, con especial enfoque en la solidaridad y sinergia de capacidades de los países centroamericanos. La vivienda es un derecho y una necesidad esencial para las personas. La vivienda toca las esferas de seguridad, salud pública, desarrollo humano, calidad de vida, gestión ambiental y productividad. En este sentido, el reto para Latinoamérica es atender de manera simultánea el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda con el de construir ciudades inclusivas, accesibles, sostenibles y productivas. Esto quiere decir que nuestro reto no solo es generar vivienda nueva y de buena calidad, sino también garantizar que la vivienda sea un componente integral de una visión y ejecución de desarrollo urbano estratégico. La construcción y entrega de viviendas es un proceso que debe continuar su fortalecimiento mediante la simplificación de trámites, las sinergias institucionales y con el sector privado. Sin embargo, debemos trascender estos alcances y avanzar hacia una visión de derecho a la ciudad. El vínculo entre la vivienda y el derecho a la ciudad se compone de una amplia serie de variables. Se debe planificar, diseñar, implementar modelos financieros para el acceso de diferentes sectores de la población, lo que implica nuevas tecnologías constructivas, de gestión de residuos y de acceso a la información y servicios públicos. El derecho a la ciudad se define a partir de una planificación urbana que busque la conexión de la vivienda con centros de empleo y estudio, espacios públicos, recreación, equipamientos comunitarios, donde los sistemas de transporte público y las redes peatonales para ciclistas y otros medios sostenibles deben asegurar un acceso conveniente e inclusivo. La vivienda es hábitat y espacio de encuentro, por lo que su primer nivel de vinculación con la ciudad debe darse desde la organización comunitaria. En este mismo sentido, la gobernanza multinivel y la articulación de esfuerzos entre grupos organizados, gobiernos locales, comités regionales, autoridades nacionales, también supone un reto lleno de oportunidades. El poder contar con sistemas de vivienda cuantitativamente robustos, que a su vez sean sofisticados desde una perspectiva cualitativa, genera mayor impacto en nuestras inversiones, que cada día deben ser más eficientes en un contexto de recursos limitados y retos globales. Mejores propuestas, que sean más innovadoras, mejor diseñadas y con valor agregado para la productividad, el riesgo, el cambio climático y mejor conectadas con las amenidades y servicios urbanos, permitirán además incidir en disminuir los niveles de pobreza y aumentar el empleo y la sostenibilidad ambiental. Dentro de todo este marco, quisiera rescatar las acciones que hemos tomado desde el Gobierno de Costa Rica para implementar esta visión. Hemos buscado consolidar el derecho a la ciudad desde el impulso de un tren eléctrico metropolitano, como proyecto para la descarbonización de nuestras ciudades y la conectividad de sus ciudadanos con mejores oportunidades. Esto es calidad de vida y sostenibilidad ambiental para quienes residen en la ciudad. Dentro de esta misma línea, se trabaja con los gobiernos locales para que justamente alrededor de los corredores de transporte y sus estaciones se genera desarrollo urbano compacto y eficiente que integre soluciones de vivienda bien conectadas y bien servidas. Se ha invertido en espacios públicos y proyectos urbanos integrales que buscan agregar valor a las comunidades y barrios, más allá de las unidades de vivienda. Se ha trabajado en la planificación y diseño de tipologías innovadoras de vivienda para estratos medios y medios bajos, bajo el esquema de vivienda urbana inclusiva y sostenible. Se generó un precedente de suma importancia dentro del sector con la creación de un subsidio de acceso a vivienda para ingresos medios. Entre el 2019 y 2020, se tuvo un récord en la colocación de subsidios para vivienda social. La simplificación de trámites, la agilización en el desarrollo de proyectos constructivos y la búsqueda de eficiencia en los procesos, ha sido otro gran esfuerzo para poder avanzar hacia un nuevo paradigma de accesibilidad para todas las personas. Hacer todo esto en medio de la pandemia es un reto para nuestro país y la región. Esperamos que este espacio nos ayude a mejorar desde todos los frentes nuestra política de vivienda y desarrollo urbano. Esta política debe priorizar aspectos como el poder llegar a las familias que más lo necesitan, el conectar la política con sistemas de selección, el desarrollo de tipologías innovadoras para el déficit cualitativo, modelos para la incorporación de pymes y un modelo de vivienda productiva. Adicionalmente, nuestra política pública debe ser más atractiva para un segmento más del sector empresarial, con el fin de fomentar la competitividad. La vivienda debe agregar valor a la gestión que hacemos de nuestro medio ambiente y nuestras comunidades. Que este sea un espacio donde todas y todos aprendamos y compartamos desde nuestras experiencias y oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Claudia Dobles, la primera dama de la República de Costa Rica. Ahora sí, vamos a tener la oportunidad de intercambiar abiertamente con todos los expositores en una sesión de preguntas y respuestas. Como le recordaba Michelle, es importante que incluyan sus preguntas en la cejilla para las preguntas y que voten o les den likes a aquellas preguntas que a ustedes les parecen más interesantes, de manera que nosotros podamos dar prioridad a esas preguntas. Antes de iniciar la sesión de interacción con los panelistas, voy a hacer una rápida presentación de cada uno de ellos. Y voy a empezar con la señora Claudia Dobles, quien es la primera dama de Costa Rica. Su profesión es arquitecta con estudios sobre la reutilización de edificaciones en zonas urubano-industriales de la Universidad Japonesa de Kanto Gakui. Doña Claudia también lidera desde su despacho programas especiales del país en vivienda y asentamientos humanos, movilidad y sectorización y ordenamiento territorial y gobiernos locales. Doña Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto compartir con ustedes y con todas las personas del panel. Excelente. El siguiente invitado es Christophe Lalande. Él es el especialista líder de la unidad de vivienda de ONU Habitat y como tal lidera esfuerzos globales que promueven la realización del derecho a la vivienda adecuada. Christophe, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a Habitat for Humanity por tu invitación en la salud de ONU Habitat. Gracias. Excelente. El siguiente panelista es el señor José Luis Amaniego, quien es director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. José Luis, un gran gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muy amables por la invitación. Y finalmente, aunque no menos importante, es el señor Jonathan Redford, quien es el CEO de Habitat for Humanity Internacional, quien también va a formar parte de este conversatorio. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. Honorable estar con todos, gracias. 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 Bueno, para iniciar, conforme vamos recibiendo preguntas del público, quisiera iniciar con un par de preguntas. Quizás a don José Luis, que estamos conversando ahí detrás de las cámaras, como dicen, sobre la intervención de doña Alicia Bárcenas. Ella definitivamente nos dio muchas estadísticas, muchos datos, algunos de ellos preocupantes, pero doña Alicia también mencionó que las ciudades deben desempeñar un liderazgo en la recuperación de la crisis y que también ahí surgen soluciones y oportunidades de recuperación. Entonces, quisiera saber desde la CEPAL, ¿cuáles son algunas de esas iniciativas que ustedes están promoviendo o cuáles serían algunos de esos ejemplos de ciudades en la región que están trabajando activamente y positivamente en la recuperación económica? Don José Luis. Muchísimas gracias. Hay varias cosas para comentar en ese sentido y yo creo que abona a lo que la señora Dobles nos decía hace un momento. Creo que una de las cosas que vale la pena rescatar es que ha habido países como Costa Rica, como Argentina, algunos otros, que han tenido una reacción rápida para, reconociendo que la calidad de la vivienda no era la suficiente para permitir enfrentar la pandemia, lanzaron programas de, no solamente de construcción nueva, sino de mejora de la vivienda existente y eso ha sido muy importante para que la gente se pueda aislar y proteger su salud de manera adecuada. Nos hubiera gustado ver también, y esto es parte de las áreas de mejora, de un esfuerzo igualmente intenso en la mejora de los servicios públicos que necesariamente van acompañando a lo que los gobiernos ponen a disposición de la mejora de vivienda. Y ahí, por ejemplo, tendríamos posibilidades de avanzar mucho más decididamente en materia de agua y saneamiento, que como la vivienda comparte características de ser muy intensa en mano de obra, baja en importaciones y por lo tanto buena para la economía y al mismo tiempo de baja huella ambiental. Entonces, cuando Alicia se refiere a que existe la posibilidad de que la recuperación tenga una base urbana para generar un gran impulso, se refiere a ciertos sectores que tienen estas características de lograr simultáneamente ventajas en lo económico, en lo social y en lo ambiental, sobre todo cuando se produce internamente. En el caso de la vivienda, cuanto más locales son los materiales, más cortos son los circuitos económicos y más se logra retener el excedente económico en las comunidades. Entonces, ahí hay una gran, digamos, una gran ruta de aprendizaje para los que están involucrados en el sector de la vivienda. Y pondría un segundo ejemplo muy, muy breve. Si se logra coordinar entre las ciudades los programas de recuperación, hablemos de agua, hablemos de vivienda, hablemos de movilidad, eso generaría una señal industrial para América Latina y, por lo tanto, no quedaría el beneficio solamente en la ciudad o en el patrón de consumo del que estemos hablando, sino también por el lado del patrón de la producción. Eso. Muchas gracias, don José Luis. Iba a hacerle una pregunta, doña Claudia, pero esos temas que tocó, yo creo que conectan muy bien con la presentación que hizo Jonathan Redford. Entonces, voy a volver con doña Claudia en un momento. Jonathan, en su presentación, usted en varias oportunidades comentó sobre el estudio llamado Cornerstone for Recovery. Ahora, don José Luis mencionaba sobre la importancia del sector de vivienda como parte de esa recuperación económica, ¿cuáles serían los principales elementos de ese estudio sobre la importancia de que juega el sector de la vivienda en la recuperación económica? Gracias, Ernesto. Y just to build on what José Luis said, as I mentioned in my report, when fully taking into account the informal sector as well as the formal sector, in the study we found that the GDP impact of housing was about 16.1% in the 11 countries we studied, which makes it equivalent to the manufacturing sector, but people often don't think of the housing sector as that large. And so there are some very practical steps, obviously both quantitative and qualitative to impact supply. First is many governments still have significant amounts of landholding, so releasing land for use for housing that already has access to services can accelerate economic recovery very quickly. Second huge piece is housing finance. So accelerating through both housing microfinance and formal lending to give families the ability to improve their own housing and become better consumers of housing. Third, I think allowing finding direct subsidies to lower income families, which we have seen they will then invest in upgrading their housing. And then finally, I think better data. It's a small investment, but making sure that we study and understand the impact on the economy from those housing improvements and see and measure that growth and measure the positive. But we really believe that not only does that help create safety and help families recover from a safety and health perspective, but also can accelerate the economic recovery as people try to build back as we get through the pandemic. Thank you very much, Jonathan. And to continue with that hilo conductor of the economic recovery, we are going to ask a question from the public. to talk to the public. Of course, Enrique Montero says, y es para Doña Claudia, ¿cómo vincular la Doña Claudia? ¿Cómo vincular la Estrategia de Respuesta a COVID-19 vinculado a una correcta respuesta en vivienda digna o vivienda social, podríamos decir? Pero también cómo generar reactivación económica que permita el acceso a esa vivienda. Y al final de su intervención, doña Claudia, usted hace referencia a que la política pública debe ser más atractiva para un segmento más del sector empresarial, con el fin de fomentar esa competitividad. Entonces, yo creo que esas dos podemos unirlas de esa forma. Muchas gracias y muchísimas gracias por la pregunta. Y justamente en empezar a generar las condiciones que requiere el desarrollo humano alrededor de una vivienda. Eso significa servicios, sobre todo servicios públicos y otras condiciones. Entonces, es una visión muchísimo más integral, más allá que los niveles tanto cuantitativos de vivienda como cualitativos propiamente de la vivienda, sino más bien del entorno. Con respecto a COVID, creo que ha sido una gran enseñanza de que justamente el pensar en los espacios públicos, en los servicios, está muy ligado con temas de salud pública. Ciertamente, la pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas con respecto a revalorizar nuestra infraestructura, nuestros servicios públicos y sobre todo nuestros espacios públicos de calidad que le permitan a la gente poder continuar con sus dinámicas de una manera segura y eficiente. Con respecto a cómo incorporar a los diferentes sectores, pues hemos enfocado nuestro enfoque de recuperación económica post pandemia, no necesariamente diferente a lo que veníamos tratando. Es un enfoque que está totalmente relacionado en la inversión pública en aquellas inversiones sostenibles y resilientes, sobre todo que nos generan un desarrollo humano. ¿Qué es esto? En efecto, como decía ahora don José Luis, estamos apostando no solamente por infraestructura de vivienda, sino estamos apostando por agua, por saneamiento y por transporte público. Esas son las grandes áreas en donde estamos haciendo un esfuerzo de inversión pública para la recuperación, que está más que comprobado que este tipo de inversiones tienen un retorno importantísimo a nivel de desarrollo económico y a nivel de desarrollo humano. Y estamos para esto incorporando al sector privado para que estas nuevas políticas públicas realmente mejoren, no solamente la reactivación económica, sino la competitividad del sector. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que también lo decía ahora don Jonathan, me parece, estamos trabajando muy de la mano con las instituciones que tienen tierra y sobre todo aquellas instituciones que tienen tierra en áreas que ya tienen servicios públicos adecuados. Entonces, que podemos hacer un cambio de paradigma general, alianzas público-privadas en donde el gobierno pone el terreno, pero podríamos tener a un privado desarrollando la vivienda para así hacerlo de una manera más rápida, más eficiente, encadenando con sectores productivos y haciendo una reactivación económica muchísimo más acelerada. Entonces, esos son parte de algunos de los modelos que estamos trabajando y obviamente para esto, revisando normativa que nos permita más rápidamente la adaptación y siempre revisando las características propias para que la vivienda como tal sea cada vez mejor a nivel de calidad. Eso es un poco el resumen de la manera en la que lo estamos trabajando, totalmente alineado con las mejores prácticas que hemos podido ver y reconocer de otros países y otras organizaciones. Excelente, muchas gracias. Y ahora voy a hacer una pregunta a Christophe. Cuando escuchamos a la señora Maimuna Motrif de UN Habitat, ella hizo referencia en un par de oportunidades a un estudio llamado Ciudades y Pandemias hacia un futuro más justo, verde y saludable. Christophe, desde la perspectiva del trabajo que ustedes hacen en UN Habitat, ¿cuál es el rol de vivienda y asentamientos humanos en la construcción de ese futuro más saludable? A ver si pudiera elaborar un poco sobre ese estudio que hizo referencia Maimuna. No, thank you very much Ernesto for raising this point. And actually, I mean, this is a report that UN Habitat has published very recently in the context of the pandemic. And for us, it was like really important to be able to demonstrate this very important link in between access to health and access to adequate housing. And we had like some previous work in the past with our colleagues from the World Health Organization. We actually like produce joint guidelines on housing and health. And we thought that actually while we were perceiving or seeing housing really as part of the solution in many cities and many countries, really like as a line of defense against the pandemic, we were still seeing like people, especially like the most vulnerable people living in informal settlements, having serious challenges to access adequate housing and adequate services in order to be like really safe from this spread. And this is also like something that goes beyond housing because we see that actually settlements that are particularly affected by the pandemic, where people live without adequate housing, are affecting the overall cities. So for us, it was like really important to have this study to demonstrate that, of course, the issues and the challenges face vary from region to region. But we can also like draw like some global key lessons to be learned in the future. The matters that is very dear to us is really also like to demonstrate that housing is beyond sector. It really connects very closely with other approaches that are connecting with the welfare system. And housing is not only about the economics, it's also like about access to health, access to education. And it's at the cornerstone of like social inclusion for people to access and to enjoy opportunities in cities. Thank you very much, Christophe. We have another question. It's from Andrés Cruz, and it's, pardon, José Luis. It says, how CEPAL is looking to integrate environmental sustainability and the effects of the climate change in the development of cities with a principle of equity, without affecting the development of the most vulnerable communities? Thank you, Andrés. Thank you very much, Christophe. Well, when you have public spaces where people can walk walk, when you have a public transport of such a quality that can use most of the most of the citizens, you are contributing to mitigating emissions, you are integrating social media, and one thing more, that sometimes is not visible, you are strengthening the democratic pact, because you are giving the majority the best quality possible in terms of public services, and that strengthens the democratic commitment in our societies. Entonces, lucha entre cambio climático, calidad de vida, servicios públicos, y convicción democrática, me parece que van unidos. Muchas gracias, don José Luis. Tenemos muchas preguntas y muy buenas preguntas. La siguiente es para Jonathan Redford. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo UN Habitat, como organizaciones como UN Habitat, Habitat para la Humanidad y la CEPAL, podrían impulsar y garantizar la integración de los diferentes sectores y procesos sostenibles? Yeah, I wish I had an easy answer to that. I think the reality is, as you've heard from each of our panelists, the only way I can see to make it work is a multi-sector approach. We need, I've often talked about the missing piece, we need public-private people partnerships, and I think it's where we need the government, plus the private sector, plus civil society, to design where the citizens of the community are part of the design process from the beginning. And if I could build on the last comment, I think one of the challenges, if we really want environmental sustainability, is that requires us to have mixed income, mixed use, transit-oriented development, so that people do have access. Because one of the, I think, troubling trends in the last 50 years is increasing economic segregation of our cities, and that's actually bad, you know, ethically, it's bad morally, but it's actually bad practically, and from an environmental and sustainable perspective. And so, make no pretense, this is easy, but I think that dream of the 20-minute city where people can have easy access to where they work, easy access to services, and that actually can reduce the pressure of rapid urbanization. But it requires, then, that we have a mix of housing, and that people, therefore, have better access to schools, better access to healthcare, better access to all the other things we want. So, we really certainly see housing as a prerequisite, but I do think it's going to have to be a partnership with governments, because that view of how land use works, and where the housing is, as well as the qualitative and quantitative aspects of that housing are all important. Gracias, Jonathan. La siguiente es para doña Claudia. Dice, ¿cómo se puede profundizar la articulación entre los niveles de gobierno, y cuál es el actor principal que debe liderar ese reto para lograr soluciones integrales? Dice, muchas gracias. ¿Cómo se puede profundizar la percepción del tema de las instituciones que sea en Colombia? ¿Cómo se debe profundizar la política pública que responda a las necesidades de las comunidades? Para dar un ejemplo de cómo lo estamos haciendo en Costa Rica, es un ejemplo que nos parece interesante. nosotros generamos una mesa de trabajo multinivel para desarrollar un nuevo planteamiento de desarrollo urbano en el área de influencia de una de las principales inversiones que tiene el gobierno de la república en este momento en mente que es el tren eléctrico del gran área metropolitana. Entendiendo que una inversión como esta en un servicio público genera una revalorización del suelo, queríamos trabajar previo a este proceso en conjunto para prepararnos y para poder oír desde las comunidades cómo podemos generar esta articulación de una mejor manera. Entonces hicimos un espacio de gobierno nacional, gobiernos locales academia, sector privado y fuerzas vivas de las comunidades. Entonces hemos participado asociaciones y realmente a partir de ahí es que se han revisado herramientas de trabajo, se han revisado procesos, se ha revisado hasta normativa que nos permita darle una mejor respuesta a este espacio público tan necesario articulado por primera vez en Costa Rica de una planificación urbana uso de suelo y una inversión de transporte público que pensamos nosotros va a generar una dinámica social completamente diferente. Entonces realmente los procesos tienen que ser participativos repito, los procesos entre más participativos son a veces pareciera que dan respuesta un poco más lenta porque evidentemente entre más voces, consensuar y llegar a acuerdos puede tomar más tiempo. Pero esos acuerdos ciertamente tomados de esta manera creemos nosotros son los que dan una respuesta más asertiva de las necesidades de las comunidades. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta es de parte de Andrea Dávila y es para Christophe ¿Cuáles son las nuevas consideraciones que los gobiernos locales deben de tomar en cuenta de ahora en adelante para la creación de sus planes de ordenamiento territorial de cara a las realidades e impacto de la pandemia? Por ejemplo, en cuanto al índice de densidad poblacional por kilómetro o kilómetro, ¿Cuáles son las nuevas de la expansion multicultural demonthл Titan bereit y cualquiera es una nueva ubicación del otro a través de las áreas Esto es fundamental como la enseñanza imprimerjarse el tratamiento de Rusia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Again, we have seen like many innovation also coming from the private sector, from communities and the mayors, the cities could be like the champion in order to promote these practices and this innovation at the local level. And of course, the public sector has a key role to play in that in order to have somehow an impact as well on the market. Excellent. Muchas gracias, Christophe. Wow. Esa es una pregunta compleja, pero bueno, vamos a tratar de responderla. Ahora, déjame subrayar algo que me parece de la mayor importancia y es lo que señaló la primera dama, la señora Dobles. Hay un cambio de narrativa y ese es el primer cambio importante. Hace un par de décadas tuvimos la narrativa del fetiche de la vivienda estuviera donde estuviera. Ahora se está reconstruyendo esa narrativa y estamos viendo que la vivienda tiene que estar inserta en un contexto urbano adecuado. Segundo, si nos vamos todavía más micro y ahí ya nos vamos a la respuesta para la señora Obando. Bueno, los constructores trabajan con maquinaria que ya debería de ser eléctrica o ya podría ser eléctrica para empezar. O sea, toda la maquinaria off road que utiliza el sector de la construcción podría estar electrificándose. Segundo, hay materiales que son más bajos en carbono que otros. Mientras no permitamos la experimentación con los materiales, todo se va a ir hacia los oligopolios del acero y del cemento que son altísimos en emisiones. Ya tenemos la experimentación en la región de la producción de laminados con base, por ejemplo, en bambús, que son materiales que capturan carbono rápidamente en sustitución de la madera y de los plásticos, por ejemplo. Entonces, la forma en cómo podemos llegar a los acabados, a los terminados, etcétera, podría ser bien distinta. Tercer punto, la conexión de las nuevas viviendas o de las viviendas que se reparan y se mejoran con los centros de actividad a través de medios más bajos en carbono. Tiene que haber conectividad. El uso del wifi colectivo para las viviendas de modo que sean accesibles a los servicios y no se abandonen. En lugar de ser servicios individualizados. Y finalmente, una manera de poder llevar el crédito o la accesibilidad financiera a la vivienda a través de los propios constructores de vivienda, como se ha hecho con los automóviles y como se ha hecho en otros sectores. Ahí yo creo que hay varias líneas de acción. Electrificación, materiales bajos en carbono, mayor accesibilidad por todos los medios y acceso financiero a la construcción o mejora de la vivienda a través de mecanismos indirectos. Excelente, muchas gracias. Por supuesto, también la captura de valor, que ya se mencionó, de modo que el propio sector público pueda continuar expandiendo su acción. Excelente, yo creo que los temas que está tocando José Luis van a ser tratados a lo largo de esta semana en diferentes sesiones que vamos a tener de aquí hasta el viernes. Entonces, es una excelente introducción, yo creo que para lo que nos espera el resto de la semana. Tengo una pregunta que es una pregunta abierta. Es del señor Rubén Sepúlveda. Él nos escribe desde Chile y dice que es para cualquiera de los panelistas. Y el señor Sepúlveda dice, una de las tantas lecciones que nos ha dejado la pandemia del COVID es que es insuficiente solo hablar de vivienda como objeto de políticas y de políticas habitacionales centradas en la producción de unidades habitacionales que activen la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se maneja el suelo, la multidimensionalidad de la acción, los procesos participativos y la constante disputa de poder de los actores involucrados? Una pregunta muy amplia y tiene temas muy interesantes. ¿Hay algún voluntario que le gustaría contestar o algunos de los temas? Tal vez yo podría, si me lo permite, don Ernesto, decir un poco algunos temas que nosotros estamos abordando en Costa Rica. Definitivamente, más allá de recuperar y hacer una recuperación económica solamente por el sector construcción de vivienda, ciertamente hay que verlo de una forma muchísimo más integral. Repito, en el caso de Costa Rica nosotros estamos expandiendo a lo que también llamamos bono comunal, que es una inversión pública en espacios públicos específicos para que de alguna forma podamos hacer lo que podríamos llamar como acupuntura urbana de integración de espacios públicos con áreas en donde podríamos desarrollar vivienda. Y repito, áreas bien escogidas que puedan tener ya servicios bien establecidos y centros de estudio o áreas de trabajo importantes. Esto aunado con un mapeo de cuáles son los terrenos que tiene el Estado para poder ir adelante a generar alianzas público-privadas y, a su vez, mediante espacios participativos donde tenemos diversidad de voces, incluido al sector privado, ver cómo podemos mejorar normativa, flexibilizar algunos procesos para poder desarrollarlos más rápidamente. Y en algunos casos, por supuesto, que estamos visitando las posibilidades que en Costa Rica históricamente no las hemos tenido y eso yo creo que hay países que lo han hecho muy bien, yo doy un ejemplo de algunas referencias que conocemos como Colombia, de cómo podemos generar en este proceso también, entendiendo que la inversión pública genera un valor en el suelo, cómo podemos también generar herramientas para capturar ese valor de suelo para poder seguir generando inversión pública. Eso lo hablaba también ahora don José Luis. Por supuesto que en esta diversidad, en estos espacios donde hay diversidad de voces, pues también hay diversidad de opiniones, pero debo decir que de manera optimista nosotros hemos visto que el espacio está dando resultados, vamos avanzando, estamos generando algunos cambios en normativa, estamos revisando posibilidades de generar estas herramientas de captura de valor de suelo que nos permita, repito, seguir generando inversión en espacio público, es una entrada más que en este momento no tenemos, y apostando no solamente por la inversión en vivienda, sino apostando por la inversión en la generación de la comunidad, y esto es espacios públicos y servicios públicos. Uno de los servicios públicos que me faltó decir al principio, que me parece vital importancia, sobre todo en el mundo post-pandemia, es que estamos haciendo una inversión importante también en la generación de conectividad digital. Eso es uno de los servicios más importantes que creo yo hay que ser, y hay que reconocer que la pandemia puso en manifiesto todavía una brecha importante que tenemos, sobre todo en algunas zonas rurales de nuestros países, y en el caso de Costa Rica, poder avanzar con esta inversión pública también como parte de este enfoque en inversión en servicios. ¿Alguien más quiere decir eso? Jonathan, please, go ahead. Yeah, if I might just add to that, I agree with the framing of the question, that often we should think of housing as a process and not just a product, and if we add to the formal side, I think there are ways to bolster and empower the informal markets to work better and more efficiently so families can improve their own housing, and clearly providing better access, which is a public good, as Claudia has shared. But also I think that formalization of informal settlements, as we talked about finance, we spent a lot of the past decade plus trying to increase access to housing microfinance so that small home improvement loans are available on a much broader basis to families, and then now increasing the access to good materials, access to information about skilled trades, but lowering the barriers that are stopping from families improving their own housing. And I think if we come at it from both sides, we need all of the above. Gracias, Jonathan. Christophe, please. No, thank you very much. And I fully agree with the other speakers and with Madame Dobless. And if you allow me, I mean, we are also working on these issues of land-based finance for the provision of affordable housing. We are actually just about to launch a new publication on these issues, which are really at the cornerstone of our work globally. But also it reminds me of one of our motto at UN Habitat and the motto of our executive director, which is we are not like only building housing. We are, I mean, it's like to build cities and to build communities. And somehow from my perspective, I think it's a very good summary to some of the point that we raised when we are talking about housing and public space. I think that's very interesting to look at housing at the intersection of like a different spectrum of urban policies. Thank you, Christophe. Jonathan, there is a question from Angela Cason. Let me ask you a comment. Adelante, adelante. I think this is what I have said here also implies a different way of relation between the different levels of government. The model of construction company uses the public financing and leaves in the construction company the creation of the mercantia-vivenda is a model that only can be implemented when you are articulating only the national level. When you are building, as said the Ms. Dobles, areas, communities, public services, microfinanciation, participation of the community, as said Jonathan, you have to involve the three levels of government and also you have to open those spaces of discussion public. So it's not only a question technical, it's a question of how you involve all your country so that those three levels of government make possible materialize that new narrative, that new framework, that new integrative approach. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. There is a question from the Ms. Angela Casonen, which is for Jonathan Redford. She is referring to the presentation that she did about staying home, which was not more likely for many people to do it. And she is talking about the issue of inter-family violence in a context of housing and pandemic. And what I interpret the question is, is the implications of housing and family violence around the issue of living? I don't know if I could share some of the experiences of Habitat for the Humanity in this sense or in general. Thank you. You know, this goes well beyond my expertise, but there's no question, Agnes, you're correct, that there's been a tragic spillover effect from COVID and we've seen it on mental health. We've seen it in domestic violence increasing. We've seen it in food insecurity. We've seen a number of different things as the lockdowns have impacted. As always, the most vulnerable tend to suffer the most in a natural disaster or a health disaster. And so it's a worrisome byproduct. And I think it's one of those things that creates the urgency towards recovery, because I do think for those of us who have knowledge work and safe and adequate housing and enough room to work at home, you know, COVID is still a crisis, but it's more inconvenience. I think for so many, it's been a catastrophe. And we're seeing now in the second wave across LAC and especially in India and parts of South Asia right now. But I do worry that there's been deep economic cost, and we've certainly been talking about that today. But you're right, there's also been a deep social cost. And I think we'll have to work towards finding ways to mitigate and support families as hopefully we can reemerge from this. Gracias, Jonathan. Christophe, aquí hay una pregunta de parte de Javier Saenz. Y está haciendo referencia a la presentación de la señora Maimuna. Y la pregunta es la siguiente. ¿Existen evidencias científicas y prácticas que demuestren la ventaja de centrar el planeamiento de ciudades en los niños y niñas? ¿Existen recomendaciones específicas en este sentido de parte de ONU Habitat? So I'm sorry because I'm not sure I really understand the scope of the question, but of course if it relates to use for us it's like really also it's a very important dimension to be taken into account in the provision of housing solution. What we have seen also like through this crisis, but overall when we're working in like in very poor human settlements, we see like certain group of like the communities are particularly vulnerable of the lack of access to adequate housing. So of course working with youth, working with children is a key issue and matter of concern for UN Habitat from this aspect. But beyond that, it again shows the importance of housing as part of a comprehensive welfare system where, I mean, the provision of housing should also go with a range of services and that without housing there is, of course, a strong disadvantage to access proper health care, proper education and proper job opportunities. So I think that this question relates to this aspect and I'm happy to expand further. Thank you. Well, as I said before, we have a lot of questions. We're just in a very short time. One more, I would like to thank the presence of Claudia Dobles, Dr. Luisa Maniego, Christophe Lalande and Jonathan Redford. This is a great start for this week and if the day is out of the day, we're going to have a great event for the rest of the week and I thank you very much for your participation and sharing your knowledge and experiences. Thank you. Thank you.